hola qué tal amigos cómo están bienvenidos una vez más a este su canal de ayuda humanitaria el día de hoy venimos simplemente a compartirles un vídeo de una entrevista que le realizaron desde el diario la república a la directora de prosperidad social y porque queremos compartirles este vídeo porque habla temas muy importantes acerca de colombia mayor porque están retrasados en los pagos habla acerca de cómo va a ser la renta ciudadana cómo está implementado y cómo se va a implementar todo este proceso de transición con las personas que ya eran beneficiarias de otros programas habla de la importancia de la actualización de los datos del sysbend aquí hago un paréntesis si ustedes necesitan que yo les explique cómo pueden actualizar los datos del sysbend por internet simplemente déjenme en un comentario y un día de estos saco el tiempo y les realizo ese vídeo amigos no siendo más me despido miren toda la entrevista cualquier duda pregunta o inquietud nos la hacen saber en los comentarios no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones a continuación los dejamos con la entrevista completa hoy tenemos como invitada a cielo rusin que ella es la directora de prosperidad social bienvenida directora muy buenos días carolina un gusto estar con ustedes y con la audiencia que nos acompaña bien la república hoy estamos en casa la república y para iniciar con este espacio a leer un breve perfil cielo rusin que es abogada constitucionalista con especialización en derecho constitucional y maestría en estudios políticos en la universidad parís 2 es candidata a doctora en derecho constitucional comenzó su carrera profesional como secretaria judicial en la fiscalía general de la nación hace casi dos décadas trabajo en la alcaldía de pusagasuga como profesional en la oficina asesora jurídica y en la universidad externada de colombia como docente investigadora bueno directora lo primero es que quiero que nos cuente sobre este nuevo programa de renta ciudadana que empezará en abril entonces en términos generales de qué se trata este programa y cómo se hará la transición para llegar a este a partir de abril sí carolina pues básicamente lo que ya ha sido aprobado lo que comienza en el mes de abril es esa transición hacia el programa de renta ciudadana que está dispuesto en el plan nacional de desarrollo y en el cual buscamos dignificar este sistema de transferencias superando el modelo tradicional asistencialista digamos que caracterizaba este tipo de beneficios y digamos orientados a acompañar a los beneficiarios no solamente con una transferencia económica con un mejoramiento sustancial en el monto de la transferencia que le permite un ingreso digno sino además con una oferta institucional diversa robusta en materia de educación de salud de generarle condiciones habilidades para su autonomía para que logre digamos una independencia y buscamos así pues precisamente que los beneficiarios no sean eternos dependientes de estos beneficios sino acompañarlos en un plan de choque digamos eso dentro del espíritu también de lo que iniciamos en diciembre del plan de choque contra el hambre buscando garantizar a esos hogares en situación de máximas de pobreza extrema de máxima vulnerabilidad pues un ingreso mínimo vital que le permita pues superar esa condición de vulnerabilidad bueno quiero que nos profundice un poco frente a ese tema que quieren dejar de lado el asistencialismo como cuáles van a ser esas condiciones para que las familias reciban esta renta ciudadana y digamos que cómo van a verificar que efectivamente se estén cumpliendo con esos requisitos si pues en primera medida como estamos en una etapa de transición y tenemos la base legal de lo que se tenía en familias en acción las corresponsabilidades obligaciones que tienen los beneficiarios para poder tener el beneficio son las mismas que ya están establecidas en materia de salud y educación es decir es llevar a sus hijos al médico entre los respectivos certificados mostrar los comprobantes de que están escolarizados esto temporalmente está en la transición mientras ya el nuevo gobierno puede diseñar su propio programa y allí estamos pensando en diversas corresponsabilidades por ejemplo trabajo comunitario por ejemplo como con todo esto que tiene que ver con la con el cambio climático de pronto dependiendo de la también de la ubicación territorial y dependiendo también de las capacidades humanas de los beneficiarios digamos de estas transferencias pues buscamos es potencializar esas capacidades acompañarlo y precisamente que logre una autonomía entonces por el momento estamos por eso es una transición limitados dentro de los condicionamientos que ya existían en el programa familias en acción y acá lo que hay es un mejoramiento temporal o sea temporales mientras ya tenemos nuestro propio programa que se limita en este momento a lo que es el aumento sustancial del monto y a una focalización muy rigurosa porque nosotros estamos orientando esta priorización que va a recibir familias en hogares en extrema pobreza que era recibir un monto de 500 mil pesos algo histórico eso nunca se había hecho un esfuerzo digamos de esa de esas proporciones en colombia a 466 municipios que fueron determinados según los mapas de hambre es decir un cruce de información que tenemos entre las diferentes bases de datos del estado y que nos arrojan en cuáles cuáles son los territorios digamos desde el mapa nacional que están viviendo una crisis humanitaria en razón a los grandes los graves índices de desnutrición entonces a esos territorios a los grupos a decir ven automáticamente les va a ser otorgado un beneficio de 500 mil pesos y allí también tenemos un enfoque diferencial para víctimas y para para indígenas comunidades indígenas los que se encuentran esos territorios lo valga decir que ellos no tienen sisben automáticamente van a recibir ese monto los 500 mil pesos la pregunta que surge es y entonces para el resto del territorio nacional no hay un mejoramiento o no hay una apuesta la respuesta es sí evidentemente vamos también a hacer un mejoramiento en cuanto a los montos que va a ser de mucho más que el 50 por ciento digamos que anteriormente con familias en acción una familia con un hijo escolarizado puede recibir el orden de 25 mil pesos ahora como mínimo teniendo con un niño con el cumplimiento de las corresponsabilidades estamos hablando de ingresos que están por encima de la línea de pobreza es decir a partir de los 140 160 mil pesos esto en función de la composición del hogar si son más niños pues obviamente el monto va subiendo y estarán muchos por lo menos 400 480 mil pesos y el tope máximo va a ser los 500 mil pesos esto logrando digamos una buena distribución del recurso es un ejercicio por maximizar digamos la buena destinación de estos recursos y lograr digamos nuestra intención es lograr un verdadero impacto en materia de superación de la pobreza que sea medible vamos a digamos hacer un seguimiento y hay unos criterios de entrada de permanencia y de salida a los programas porque aquí no queremos eternos beneficiarios que estén dependientes de esa transferencia insuficiente sino que queremos brindarle precisamente las posibilidades de digamos de salir adelante pero para eso se necesita brindarles eso el mínimo vital digamos directora cuéntanos un poco sobre esos criterios de permanencia y se lo pregunto porque precisamente una de las grandes críticas a los subsidios es que la gente las personas terminan dependiendo de esos montos entonces ustedes van a tratar de que las personas creen emprendimientos con cuál es la idea para que la gente salga de la pobreza claro por eso decimos primer la dignificación y el mejoramiento de los montos porque es que mal puede uno decir que una persona que está recibiendo 50 mil pesos mensuales 80 mil como es el caso del adulto mayor va a superar la condición de pobreza o sea evidentemente ya ahí estamos partiendo de la base que no vamos a lograr un impacto digamos en ese hogar beneficiario aquí no solamente hay mejoramiento en cuanto al monto que le brinda pues unas posibilidades digamos de tener al menos lo mínimo no los bienes de primera necesidad sino que además y como tuviendo lo refieres la idea es un acompañamiento a esa familia de ese beneficiario para brindarle habilidades para la vida en materia de educación digamos proporcionarle de pronto si esa es una posibilidad también como condiciones para para que genere un emprendimiento para que desarrolle la economía popular digamos para que desarrolle el potencial porque todos los ciudadanos tienen digamos mucho capital humano y muchas muchas capacidades para aportarle a este país y la gente no está esperando hay muchos prejuicios en torno también a lo que es la pobreza en torno a lo que es estas transferencias la gente quiere es una autonomía nadie quiere ser dependiente eterno de una transferencia económica y en cuanto a los criterios precisamente se trata de estar haciendo un acompañamiento y una verificación y aquel hogar que ya logra su autonomía que logra digamos un ingreso económico que le permite ya digamos superar esa ese 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 grado de extrema pobreza pues también hemos dispuesto allí unos recursos y una proyección que se llama el grupo umbral eso ha dirigido a que incluso esas personas que están superando la pobreza extrema pero que están en riesgo de una recaída o aquellos que se encuentran en el límite que no son en pobreza extrema pero que están digamos en el límite en cualquier momento pueden caer por esa extrema les damos también un recurso un beneficio pero pues obviamente ya el monto disminuye en la medida que no están necesito en esta situación de extrema vulnerabilidad directora a cuántos hogares piensan llegar con esta propuesta y cuál va a ser el costo fiscal de la medida si el impacto está medido la proyección de desimpactar aproximadamente tres millones de hogares eso se traduce esperamos llegar a un aproximado de 10 millones de ciudadanos y el esfuerzo presupuestal que se ha hecho para esto es de un total de 7 billones de pesos de los cuales un billón 700 los teníamos ya dispuesto dentro de lo que era el programa familias en acción y el resto fue lo que solicitamos como adición presupuestal para poder tener el recurso suficiente para lograr ese impacto que esperamos lograr con este programa esos son 7 billones anuales anuales y el programa se va a mantener por lo menos en este cuatrien como lo estamos diseñando e carolina y cuando las políticas públicas digamos son son buenas y si no son con un criterio de temporalidad y obedecen y responden verdaderamente las necesidades que tiene un país pues la idea es que quede en lo sucesivo con una política de estado más allá del gobierno la tendencia política que sea yo creo que si logramos demostrar que bajamos los índices de pobreza en colombia pues muy torpe sería un gobierno que llegara a desmantelar un programa que ha funcionado esta apuesta por ejemplo se hizo en el primer gobierno de lula de hambre cero también también enfocada a la lucha contra el hambre y pues los índices digamos de superación de la pobreza eran por sí solos fue una fue una apuesta exitosa y en los países donde existen decir es decir en el espíritu digamos este sistema de transferencias existe en el mundo entero en américa latina hay muchas apuestas el punto no es hace cuánto hace 20 años se hacía pero no hemos logrado bajar los índices de pobreza ni de iniquidad entonces acá es repensar digamos estos programas estamos hablando de un rediseño con esa con esa propuesta no asistencialista para lograr un impacto y estamos aspirando con esto en el corto plazo de hecho en el aproximado de un año bajar los índices de pobreza por el orden de los 5.6 puntos que eso ya digamos habla de hablará de la eficacia de esta medida eso en un año esa es la meta en el próximo año y en la meta del cuatrienio cuál es digamos eso lo vamos estas proyecciones se hacen con planeación nacional y se va viendo de acuerdo también hay como muchas circunstancias que ya no van a depender ese programa sino de los alias que tenemos en una economía y será siendo la proyección y obviamente un mejoramiento o iremos enfocándonos de acuerdo a lo que nos arrojen digamos estos indicadores como hacen los cuales también actuamos para tener una mayor eficacia en esa destinación de los recursos directora esto quiere decir que se acaba el programa familias en acción e ingresos solidarios si e ingresos solidarios sea la oportunidad para reiterar pues mal podíamos continuar un programa que fue dispuesto por el gobierno anterior hasta el 31 de diciembre digamos esa fue disposición de dejarlo hasta el 31 de diciembre con recursos hasta el 31 de diciembre pasado no tenemos presupuesto para continuarlo y obedeciéndolo un programa que fue conseguido para mitigar los efectos de la pandemia la destinación era esa la focalización era 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 otra digamos incluso el recurso era era menor y aquí digamos que lo que estamos apostando es a un nuevo sistema en cuanto a estos programas de transferencias el de renta ciudadanas y el de familias en acción ya cuando tenemos nuestro propio programa pues evidentemente pues ya llegará a su fin y igualmente estamos repensando los los otros programas a ver cómo los podemos mejorar la idea es un mejoramiento y que logremos objetivos con estos programas no que simbólicamente entreguemos recursos a millones de colombianos y que no logremos ningún impacto con esto perfecto en cuanto a la diferenciación de las familias cómo van a utilizar el sistema en 4 y digamos que hablando de cara a las familias como una familia puede decir no voy a inscribir a este programa porque yo quiero que me den el beneficio y que cuáles son los criterios que tengo que pasar para poder acceder si por el momento en esta transición comenzamos ligados digamos al marco legal ya lo que tenemos como como base que nos da familias en acción son las familias que se encontraban allí digamos en dentro de estos programas en los grupos a y b del cis ven las que se den beneficiadas de la transición lo que estamos es llamando a la ciudadanía que por favor y valga la oportunidad para reiterar la invitación actualiza en la encuesta del cis ven que haga la encuesta del 6 24 que es una metodología que no solamente mide pobreza en monetaria sino multidimensional es mucho más completa sabemos que hay un problema de subregistro familias que están en extrema pobreza y que no están registradas y no reciben un beneficio tenemos una proyección que con este ejercicio vamos a incluir un aproximado de 300 mil nuevos hogares que no son beneficiarios en este momento y que están en extrema pobreza sabemos también que hay errores en la focalización y estamos adelantando una campaña de sensibilización también a la ciudadanía para que por favor si existen unos criterios determinados si hay una población que está focalizada hay una razón de ser acá esto se 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 coincide entre el marco de la lucha el contra el hambre del plan dicho que contra el hambre cuando burlamos digamos los requisitos cuando burlamos las condiciones cuando hacemos una encuesta amañada del cis ven pues sencillamente le estamos arrebatando el pan de la boca a una familia que si no es por este ingreso pues no tiene con qué garantizarse un mínimo vital ni tiene acceso a los bienes de primera necesidad son millones de colombianos los que están pasando hambre las cifras digamos de pobreza pues son 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 elocuentes y pues precisamente aquí también un llamado a la solidaridad a la empatía y también como como al rigor como como sociedad porque cuando arrebatamos un beneficio a alguien que lo necesita burlando los requisitos pues también no solamente estamos incurriendo en un acto de corrupción sino pues de absoluta falta de empatía respecto de personas que le están pasando verdaderamente mal las siguientes preguntas las va a ser javier becerra él es editor de asuntos legales directora cuéntenos un poco cómo fue el balance de los programas sociales del gobierno pues en los meses en los que han estado más o menos a cuántas familias se han impactado pues a ver el balance en cuanto impactos no precisamente ese era el problema de los programas anteriores que no había una medición y podamos en los indicadores que nos hablarán de superación digamos de las condiciones de vulnerabilidad de los beneficiarios lo que hicimos en diciembre por ejemplo con la transferencia extraordinaria que ya fue un digamos un esfuerzo del nuevo gobierno en el cual garantizamos 500 mil pesos a fin de año a madres cabeza de familia del grupo adesis ben y madres de menores de la primera y cinco años allí lo que llegamos fue a un impacto mayor de 334 mil nuevos hogares en ese momento ya nos dimos cuenta que había muchos problemas digamos que eso es una es un hecho que es cierto que hemos podido reiterar nosotros o confirmar que hay errores en la focalización un problema de su registro de lo que nosotros estamos haciendo es una ampliación de la de la cobertura y un mejoramiento digamos de esos programas pero por ahora pues no tenemos una medición eso le habría correspondido y vamos a los gobiernos anteriores de decirnos qué fue lo que se logró durante esos aproximadamente dos décadas de transferencias económicas y que la verdad pues no vemos en qué modo haya podido impactar verdaderamente en beneficio de la superación de la pobreza y de un mejoramiento de la calidad de vida de los hogares beneficiarios generalmente este tipo de programas atacan la pobreza monetaria pero no sé si también se está tratando de atacar la por la pobreza multidimensional si era precisamente lo que lo que lo que decíamos al comienzo de esta de esta charla la pobreza monetaria es lo que buscaban las las transferencias que además no lo atacaban porque con una transferencia simbólica una transferencia de 30 mil todo yo creo que a nadie le soluciona su problema tampoco de pobreza monetaria y aquí lo que se trata es no solamente dar un recurso suficiente suficiente un mínimo digamos de para tener acceso a los bienes de primera necesidad sino un acompañamiento con oferta con oferta del estado para los beneficiarios de acuerdo a sus condiciones entonces acá lo que se trata precisamente es de dar un acompañamiento integral que permita a esa familia salir de esa situación de esa situación de extrema pobreza pero para salir de ella pues necesita tener digamos acá lo que no damos el pescado sino quedamos la caña y enseñamos a pescar eso es lo que procuramos y eso es lo que hace la diferencia con un sistema asistencialista que va a pasar con colombia mayor se está trabajando con el ministerio de trabajo en medio de la reforma pensional si ese es un tema que hemos venido trabajando con el ministerio de trabajo el presidente de la república en ese sentido ya lo ha dicho en varias oportunidades y no solamente yo creo que todos los ciudadanos y todos los miembros del gobierno consideramos que ese ingreso 80 mil pesos que se atribuye hoy en día al adulto mayor pues es simbólico es insuficiente en muchas partes del territorio nacional de hecho la queja que nos manifiestan y con toda razón es que les cuesta más el transporte o ese es el momento que les cuesta el solo transporte para ir a cobrar entonces tienen que acumular con el riesgo de que si dejan acumular varios pagos pues también lo pueden perder entonces nosotros lo que queremos es nuevamente hacer un mejoramiento al ingreso que no sea simbólico sino que verdaderamente le dé al beneficiario unas posibilidades de del mínimo vital de acceso a los bienes de primera necesidad y en esa medida la apuesta cuál sería también garantizar un riesgo por el orden de los 500 mil pesos cuando se haría como sería pues la idea es que se pueda lograr con la reforma pensional y hemos trabajado con el ministerio del trabajo porque anteriormente esta garantía la daba el ministerio del trabajo luego pasó a prosperidad social y la idea sería que esto se haga por como vía un bono pensional digamos porque finalmente si se da este recurso es porque hay millones de colombianos que a pesar de haber trabajado toda una vida porque normalmente son personas que han trabajado de manera informal o digamos sin sin garantías pero que no tienen acceso a una pensión entonces la idea es pues suplir esa falencia del sistema pensional mientras logramos la reforma pensional pero otorgándole esta posibilidad al adulto mayor una población igualmente vulnerable y para la que también tenemos como toda la voluntad de hacer un mejoramiento sustancial directora tienen alguna agenda en cuanto a cuándo podremos saber si efectivamente se van a entregar esos 500 mil pesos a los adultos pues saberla la agenda es ojalá que pasen las reformas y ya ya ahorita estamos en la reforma de la salud garantizar la salud como un derecho no como no como una un loto pues un baloto en el que digamos le toca uno con acción de tutela y a ver si si de pronto si si lo pudieron atender o es un derecho fundamental igual con digamos con este derecho a la pensión el derecho al mínimo vital el derecho al trabajo en condiciones dignas eso es lo que queremos con esas reformas estructurales entonces el cuando el como pues también va a depender de lo que pasa en el congreso va a depender que la ciudadanía se informe y vea lo que queremos hacer como gobierno vea estos esfuerzos yo creo que ya por ejemplo ese programa de renta ciudadana hombre habla de una orientación y de una de un cumplimiento a lo que dijimos en el programa de gobierno y una determinación precisamente a lograr el impacto y lograr pues los objetivos que nos hemos propuesto como gobierno nacional estos quinientos mil serían mensuales el de la renta ciudadana es mensual y valga para valga la oportunidad para aclarar como seguimos con la base legal de familias en acción el pago es bimestral el pago es bimestral es decir la familia que recibe quinientos va a recibir un millón la familia que recibe cuatrocientos va a recibir ochocientos es bimestral el pago perfecto y este de colombia mayor serían también quinientos mil pesos mensuales es a lo que le estamos apuntando pero pues ese si no tenemos ahorita una fecha no estamos trabajando en ese en ese diseño y muy seguramente pase por la reforma pensional si la reforma la logramos sacar adelante como es lo que esperamos costos fiscales no se tienen por ahora no por el momento no perfecto las siguientes preguntas las va a ser juliana arenales ella es periodista de economía buenos días directora nos gustaría saber cómo será el subsidio en especie que se plantea en el plan de desarrollo si esa es una muy buena pregunta juliana eso fue uno de los artículos que presentamos en el plan nacional de desarrollo y esto buscando precisamente poder atender la realidad y esa diversidad que existe en el territorio colombiano en muchos lugares digamos que hay una gran dificultad para acceder a esos bienes de primera necesidad digamos a mí me entregan un dinero en bogotá para ir a acceder a los bienes de primera necesidad pues es muy sencillo en la esquina de mi casa esté donde se va a encontrar esos bienes en muchos lugares del territorio colombiano no hay una escasez hay una dificultad digamos que hay al encontrar lo que están esperando es como el serniz requiere más como los productos y cuál es la idea de esa transferencia en especie digamos en medio de la emergencia también lo vimos cómo poder llegar en la emergencia de la ola invernal por ejemplo cómo llegar a calmar pues esa situación desde ya de crisis humanitaria de hambre de acuerdo a los usos y costumbres del territorio de acuerdo a lo que se requiere en el orden de por ejemplo no hay una alimentación adecuada y cómo con la transferencia que no lo podemos hacer con la monetaria en la transferencia en especie podemos garantizar algo y es apuntar al fortalecimiento de la red de abastecimiento y también a lograr no una seguridad alimentaria bien lo ha dicho el presidente sino mirar si procuramos una soberanía alimentaria el problema en colombia no es que no tengamos recursos el problema es que no se escase no es que no se escasea el alimento el problema es la distribución y hacerlo llegar precisamente a lo largo y ancho del territorio nacional entonces como que esa apuesta a la transferencia en especie es eso de cara a fortalecer que la economía popular el campesinado evitar la terciarización procurar que los productos lleguen de acuerdo a las necesidades que se tienen en territorio que no se desperdicien porque no puede ser que en un lugar de colombia haya un déficit absoluto por ejemplo para acceder a la leche oa los huevos y en otro lado se nos está desperdiciando entonces como que todo eso lo podemos solucionar con una transferencia en especie que también está dispuesta en el plan nacional de desarrollo bien por otro lado nos gustaría saber cuáles son las demás apuestas de prosperidad social que se plantean en el plan nacional de desarrollo a ver pues básicamente así lo que establecemos es que se crea el sistema de transferencias se da facultades al presidente para el rey por durante a lo largo de este año pero pues no pensamos tomarnos el año como como ya lo ven ya tenemos digamos la transición a renta ciudadana que se especuló incluso que nos íbamos a esperar hasta el entero y siempre y mientras tanto se iban a quedar en el aire todos los programas cosa que no era cierta la idea es que acá se están dando unas facultades es para el rediseño de los programas que aquí manejamos eso es lo que se ha inscrito a grandes rasgos en el plan nacional de desarrollo ahora en prosperidad social pues evidentemente tenemos también una agenda porque allí no solamente se hacen transferencias monetarias la idea es durante este tiempo mientras también se reestructura la entidad porque es una entidad con una misionalidad muy bonita que está llamada a impactar los hogares en situación de vulnerabilidad de todo el territorio nacional pero con muchos déficit es una entidad que también tiene proyectos de infraestructura que tiene proyectos de inclusión productiva que la idea es una ampliación de la cobertura un mejoramiento de la calidad de digamos de estos de estos programas que existen por ejemplo se tenía el programa manos que alimentan reza iraca son programas que muchos de ellos obedecen también el cumplimiento de sentencias judiciales que van destinados a poblaciones en situación de mayor vulnerabilidad poblaciones indígenas víctimas del conflicto buscando proporcionarles a los beneficiarios posibilidades para la autonomía unidad que la creación propia de unidad de autoconsumo pero también digamos y valga decirlo encontrar muchas malas prácticas en todo eso en estos programas problemas de sobrecosto los problemas de la terciarización problemas de que también se volvieron tradicionalmente con un negocio digamos de los intermediarios y no se llegaba con un proyecto finalmente al beneficiario de calidad todo eso lo estamos mejorando y mientras se reestructura también lo que es prosperidad social estamos obrando en todo caso por lo que corresponde a proyectos de infraestructura en este momento nosotros encontramos en septiembre cuando tomé posesión una ejecución del 5% es decir todo estaba mal cerramos año con una ejecución por el orden del 80% estamos saneando estamos digamos mirando qué podemos garantizar de los proyectos de infraestructura que estaban en curso pero con base en criterios objetivos quienes son criterios políticos aquí estamos haciendo una lucha y un plan contra la corrupción también que también existía lamentablemente en esta entidad paradójicamente la que está llamada a lograr la equidad y la superación de la pobreza y todo eso lo estamos cambiando con miras a lograr al menos durante esta etapa de reestructuración que los proyectos que sean priorizados con criterios objetivos logren un impacto de acuerdo a las prioridades del gobierno a lo largo y ancho del territorio ya ahorita de hecho empezamos a inaugurar obras que ya tenemos terminadas producto de nuestra gestión incluso obras que venían atrasadas durante muchísimos años ahí en prosperidad por problemas con los contratistas por fallas por por problemas en el seguimiento en la veeduría en fin se trataba como de ponerse la camiseta y mirar a ver cómo sacamos adelante y tenemos en este momento un aproximado de 50 proyectos de infraestructura también listos para inaugurar vamos a estar en esas tareas de las próximas semanas y bueno pues en términos generales pues acompañando como lo que lo que el gobierno nacional disponga en materia de superación de la pobreza hay personas naturales qué incentivos hay de pronto respecto a empresas o emprendimientos es una muy buena pregunta y de hecho eso también está en el plan nacional de desarrollo era una de las propuestas que es ahí ahí lo que estamos buscando es que también se pueda hacer ese tipo de transferencias no solamente individuales sino también a grupos digamos a asociaciones organizaciones sociales juntas de acción comunal etcétera etcétera y eso buscando fortalecer el tejido social buscando fortalecer digamos pues esa labor comunitaria eso 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 digamos va muy del espíritu de lo que es este este gobierno del empoderamiento de los sectores populares de la economía popular y también hacia el horizonte de lograr la paz total bueno directora retomando un poco el tema de los subsidios en especie no sé si han hecho algún análisis del número de familias que quieren impactar o cómo harían esa focalización de los recursos pues teniendo en cuenta lo que nos comentaba que hay ciertas regiones del país en donde es preferible entregar esos subsidios en especie pues saber no lo tenemos porque precisamente eso se trata y por eso es que nos tenemos que tomar un tiempo para el diseño de estos programas lo primero es tener la base legal digamos la capacidad legal que nos brindará el programa el plan nacional de desarrollo eso se estará haciendo de aquí a mayo normalmente son las fechas de discusión en el congreso y en mayo tendremos un plan y ya cuando lo tengamos pues esa es la tarea mirar la realidad territorial cuáles son esos territorios donde podemos impactar de mejor manera con la transferencia en especie o incluso con una forma diversa no una parte en especie una parte en transferencia económica y eso pues si precisamente hace parte de ese ejercicio que estamos adelantando pero para lo primero digamos necesitamos es la capacidad legal que se ha aprobado para poder trabajar en ello ya hablando otra de las consecuencias positivas de los subsidios entre ellas está la bancarización quiero que nos cuente un poco cuál ha sido el resultado de los programas anteriores y qué esperan en términos de bancarización con estos nuevos programas pues lo ideal es apuntar la bancarización nosotros queremos también hacer un fortalecimiento de la banca pública pero todo esto digamos cuál es el limitante que no podemos no podemos incurrir en un detrimento patrimonial es decir todo lo que hacemos por ejemplo la forma de pago aquí se hacen convocatorias públicas se hacen licitaciones se hace a través de la plataforma colombia compra eficiente lo que se llama y siempre allí ganan es como con crisis establecen los criterios y allí ganan los que tienen la capacidad y digamos no sólo presupuestal sino también presencia en el territorio y nosotros que tenemos que mirar allí calidad y costos entonces por ejemplo si la banca pública nos sale más costoso pues no podríamos hacer el ejercicio digamos o sea tenemos que que sortear esa como esa realidad territorial porque no en todos los territorios hay la misma posibilidad de acceso a la bancarización y esa es una realidad y eso es lo que hace que muchas veces tenemos que pasar por el intermedio de operadores que si tienen ese servicio y que garantizan que llegan hasta los territorios más recónditos y todo eso entre los diferentes que no son muchos los que existen pero ellos compiten entre ellos y el que nos brinde una mejor tarifa y pues obviamente ahí le requerimos calidad del servicio porque hay algunas quejas en cuanto a eso que sé que las filas que a veces el pago se demora o sea cuando se demora por por la falta digamos de cobertura y pues estamos trabajando en un mejoramiento y también en una campaña buscando cómo llegamos al territorio como logramos esa bancarización también lo que es lo que está visto es por ejemplo para los jóvenes es mucho más sencillo casi que con los jóvenes el pago se hace y no es muy accidentado porque el mismo día que se se autoriza el pago que se dispone al día siguiente ya todos los jóvenes han sido pagos y muchos utilizan las aplicaciones o están localizados pero eso es sencillísimo ya para otros sectores poblacionales ya para y dependiendo del territorio hay mayor dificultad y allí es cuando tenemos que pasar por por intermediarios estamos en ese en esas convocatorias estamos en ese proceso perfecto directora ya para terminar ese espacio y un poco saliéndome del tema de prosperidad social pues no puedo dejar pasar el escándalo alrededor de nicolás petro y preguntarle pues que nos cuente porque se reunió con el hijo del presidente bueno lo que he tenido que seguir aclarar lamentablemente porque aquí se hicieron una serie de deducciones algo forzadas es que prosperidad social y nosotros practicamos yo creo que en todas las entidades del estado algo que hemos denominado una administración de puertas abiertas es decir mantenemos en contacto permanente tanto con la sociedad digamos con los líderes en la medida los de la posibilidad no de lo de lo que nos permite la agenda como con todos los actores políticos sin ninguna digamos sin ninguna exclusión yo recibo a diario congresistas gobernadores alcaldes diputados actores políticos de las diferentes orillas la pregunta sería como porque habría tenido que negarle una cita o una entrevista a un diputado por ser hijo del presidente o sea y no 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 habría ninguna razón de ser como para haber negado esa posibilidad cuando me entrevisto a diario con cualquier cantidad de actores políticos y ahora el motivo de la reunión normalmente lo que lo que lo que lo que llevo yo experiencia cuando llegan a la oficina cuando llegan a prosperidad social llegan con la inquietud como decía acá allí se manejan proyectos de infraestructura el simple hecho de cómo se organiza este sistema de transferencias o los proyectos de inclusión productiva cómo se priorizan los territorios pues tienen un impacto entonces normalmente la gente llegan y además no sirve porque eso es un indicador no se habla ante las problemáticas yo no por más que esté viajando y se yendo al territorio pues no voy a decir que voy a conocer colombia en pocos meses ni cada uno de los municipios conocer las realidades cuáles son las principales prioridades y normalmente los actores políticos llegan y dicen mire póngale cuidado a tal región a tal zona mire en tal situación en tal municipio están viviendo una situación una crisis humanitaria y es el cotidiano en este caso recuerdo que se habló de la región caribe estamos en pleno problema de la ola invernal y allá hay unos indicadores muy altos de pobreza y hasta donde recuerdo porque eso es una conversación hace varios meses era como no ustedes tienen que pensar algo para el caribe para el atlántico allá la gente está pasando muy mal allá pues eso también redunda en problemas de violencia no sé qué no ha habido suficiente intervención del estado porque esa es la otra normalmente también llegan muchos actores políticos y valga decir que anteriormente se cerraban las puertas yo los primeros días que llegué a prosperidad social un alcalde alto auto lloró cuando lo recibí y no lo podía creer estaba muy condomecía durante años tocamos estas puertas no teníamos derecho ni que nos recibiera un mando medio de esa entidad no podíamos pasar de la portería porque aquí los únicos que tenían acceso eran los que tenían pues o grandes capitales o por criterios políticos en fin aquí recibimos y no se necesitan padrinazgos de ningún tipo además no un congresista no lo valoramos más que valoramos al alcalde de de un municipio del amazonas digamos ahora lo limitante es cuál es una agenda entonces nos toca agruparlos por por sectores o dependiendo de cómo esté a veces me llegan sin cita y si tengo un espacio pues yo hombre de gente que se traslada desde con mucho esfuerzo desde un municipio apartado pues es muy difícil a uno decirle ay no usted no lo recibo no tengo tiempo yo procuro en la medida que la agenda me lo permite de recibir la gente de la lugar con todos pero lo todo lo que se ha hablado por favor que cupos que cuotas que mire yo 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 lo que pido y le decía ayer a néstor morales un poquito de rigurosidad también y un poquito de equilibrio en el manejo de la información no se trata de un chat yo no respondo por lo que converten o las conversaciones o las deducciones que se tengan de esas conversaciones que pueda ser cualquier periodista de manera irresponsable uno contrasta la información uno pregunta entonces por qué les costaba antes de salir con estos titulares e involucrarme a mí en un enredo de ese tipo preguntar señora se hizo algunos se le consiguió cupos cuotas y todo no no señor existió después de esa reunión alguna contratación alguna vinculación alguna inversión determina no no y lo puedo comprobar y luego digamos que hoy sin investiguen hombre pero no no es muy responsable además que lo hace y ya de ahí tejen toda una narrativa en la que más o menos aquí todos somos una partida de corruptos que estamos orando valga decir como todo lo que vinimos a combatir porque es que esas prácticas de clientelismo y esas prácticas de favorecimiento y de tráfico de influencias y las conocimos muy de cerca de los gobiernos anteriores sin ir tan lejos del gobierno anterior entonces como que un poquito también de equilibrio en el manejo de la información porque es una es una misión muy bonita la que cumple el periodismo y muy necesaria una red democracia que se tiene que hacer también con responsabilidad porque si no pues eso lo que va es en detrimento de la democracia y lo que hace es precarizar cada vez más el debate público